¿En qué consiste el rejuvenecimiento facial o lifting facial? Pues es una cirugía que permite corregir tres cosas del envejecimiento. El exceso de piel, el descolgamiento del tejido de soporte y el adelgazamiento de la cara. Podemos eliminar esta piel, dar lugar a una cicatriz que va justo por aquí, la disimulamos muy bien, la colocamos en unos pliegues de la cara que permite que esta cirugía, a medida que pase el tiempo, casi no deje rastro y de esta manera eliminamos el exceso de piel. Podemos volver a colocar el tejido de soporte en su sitio y tensarlo. Y después podemos reponer volumen, podemos sacar grasa, por ejemplo, del abdomen o del muslo, esta grasa purificarla e infiltrarla en la cara, en los sitios donde nos falta volumen. Y de esta manera tenemos un rejuvenecimiento facial completo, armónico y realmente natural. Se ha acabado el tiempo que hacíamos un lifting estirando la piel y ya está. No, hay que tratar cada aspecto de este envejecimiento para tener un resultado natural y óptimo. Vamos a ver. Vamos a ver.